No entiendas, te quiere, te quiere como yo, te he estado queriendo, de mí yo lo vi, ven, búscate todo, de todo lo que quieres, tú me ves a mí, yo te pensé que todo era mal, que en esa vida yo la desigual, ser feliz, ni vivir, ahora de vivir, ven, solo por ti, puedo vivir, lleno de amor, yo te prefiero, solo por ti, puedo vivir, lleno de amor, así te quiero. Ya no pensaba más, ya no podía andar, estaba a punto de irme consumiendo, ya no tenía la luz y apareciste tú, como ángel, vi que me abrías de nuevo el cielo. Solo por ti, that's right, puedo vivir, lleno de amor, that's right, yo te prefiero. Solo por ti, that's right, puedo vivir, lleno de amor, that's right, así te quiero. Me era difícil ya, no me sentía bien, y parecía que todo era imposible, maldita confusión, no sé, me equivoqué, no volveré a dudar si estás conmigo. Y yo solo por ti, that's right, puedo vivir, lleno de amor, that's right, yo te prefiero. Solo por ti, that's right, puedo vivir, lleno de amor, that's right, así te quiero. ¿Quién más te quiere, te quiere como yo, te estaba queriendo, derrame y yo lo vi, ven, búscate todo, de todo lo que quieres, tú me quieres a mí. Yo te pensé que todo era mal que en esta vida, ahora de ti, que es igual, ser feliz y vivir, ahora de ti, que es igual. Ser feliz ni vivir ahora de ti dependo Solo por ti, that's right, puedo vivir Lleno de amor, that's right, yo te prefiero Solo por ti, that's right, puedo vivir Lleno de amor, that's right, así te quiero Lleno de amor